El municipio de Los Ramones está situado en la región centro-oriental del estado de Nuevo León, con una extensión territorial de 1.378 kilómetros, localizado a su cabecera municipal a 80 kilómetros al oriente de Monterrey y se llega a ella por la autopista de Cuota Monterrey-Reinosa a la altura del kilómetro 70. Además, se comunica con carreteras estatales con General Terán, Pesquería, Herreras y con la carretera a Miguel Alemán. La cabecera municipal fue fundada por el señor Francisco Plácido Rodríguez Baca, quien entre 1746 y 1750 fundó el rancho de San José del Capadero, donde ahora está la comunidad de Altamira. Pero fue hasta el 31 de octubre de 1912 cuando se reconoció como un municipio. El clima de Los Ramones es cálido y subhúmedo, con una temperatura media de 22 grados centígrados, con máximas extremas promedios de 40 grados centígrados en julio y agosto, y mínimas extremas promedio de menos 2 grados centígrados en diciembre y enero. Su vegetación está constituida principalmente de matorral submontano o matorral espinoso, mezquites y manchones de selva baja y espinosa en los márgenes de los ríos y arroyos, alternando con pastizales inducidos o cultivados propios para la explotación ganadera de vacuno, caprino, ovino y equino. El resto es terreno propio para la agricultura de temporal y riego con labranza mecanizada. En el municipio de Los Ramones, Nuevo León, vive una totalidad de 5.359 personas. De ellos, 2.720 son hombres y 2.639 son mujeres. En su ocupación, la mayoría de los habitantes de Los Ramones son ganaderos o agricultores. Los maestros están muy bien preparados desde kinder, primaria y secundaria hasta la preparatoria. El municipio cuenta con cuatro escuelas en total. Una escuela preescolar, dos primarias, una secundaria y un bachillerato. La gente de Los Ramones es muy amable, es trabajadora, sencilla, es responsable, alegre y muy servicial. De características nobles, amistosos y alegres, muy semejantes al campesino o vaquero norteño de habla golpeada y buen humor, destacando su gusto por el baile y la música regional, hacen paréntesis en el trabajo cotidiano para, con cualquier pretexto, festejar acompañando con acordeón y bajo sexto, polcas, guapangos, chotís, corridos y otras canciones. Es por esto que Los Ramones es considerado cuna de grandes músicos, pues se ha distinguido por ser origen de grupos musicales de género regional grupero, principalmente en la música de acordeón y bajo sexto, con intérpretes de talla internacional como Los Invasores de Nuevo León, Lalo Mora, Carlos y José, Luis y Julián, Guadalupe Tijerina, Leandro Ríos, Los Ramones de Nuevo León y muchos más. A Los Ramones se les conoce como cuna de grandes músicos, y aquí han salido los cadentes de Linares, Carlos y José, los invasores, los herederos, Los Ramones de Nuevo León, que actualmente andan pegando bastante, entre muchos otros. Por ejemplo, en la cabecera municipal, la fiesta de San José, donde hacen bailes, el quema del castillo, el castillo santojito mexicano. Las principales fiestas religiosas se llevan a cabo el 19 de marzo, Día de San José, santo patrono del municipio. La tradición más destacada es la feria agropecuaria que se realiza en los meses de octubre y noviembre. La ya tradicional gran feria agropecuaria de edición anual se celebra en los meses de octubre y noviembre para festejar el aniversario de la constitución del municipio el 31 de octubre. Durante cinco fines de semana se realizan exposiciones y venta de ganado, maquinaria agrícola, restaurantes de comidas regionales, juegos mecánicos y los grandes bailes amenizados por grupos musicales de renombre. Otra de las actividades tradicionales son las cabalgatas, donde con el afán de preservar la tradición del uso del caballo y fomentar la convivencia familiar, grupos numerosos de jinetes se unen para poder ir de la cabecera municipal a alguna comunidad. Algunos a caballo o en carros tirados por bestias participan personas de todas las edades y de ambos sexos, terminando con alegres bailes regionales y cena. La más importante de estas cabalgatas es la ya tradicional cabalgata grupera de Ramones Aterán. Es de tal magnitud que reúne entre 400 y 500 jinetes de la región y estados vecinos que cabalgan acompañados de música regional y de tambora y clarinete. En este lugar se disfruta de la convivencia familiar y de las delicias gastronómicas, entre las cuales se destacan el cabrito, asado de res, gorditas de distintos guisos, carne seca, entre otras elaboradas con productos naturales. Es muy pacífico, es muy tranquilo, tiene mucha paz, es un lugar muy tranquilo y hay lugares en los que puedes ir en días de calor, como el conocido encinoso, que es una cascada natural que baja desde el cerro y viene mucha gente a visitarla en verano. Los Ramones se caracterizan por ser una vida tranquila, entonces la gente viene a visitar aquí a familiares o viene de visita, de paseo y se sienten muy a gusto probando platillos típicos o viniendo a estas fiestas tradicionales. Yo pienso que la gente debería de visitar los Ramones, ya que tiene muchas partes que se pueden visitar. Y lo último, lo más recomendado, es la comida. De verdad, nadie se va a arrepentir. Alegrados por la música de acordeón y bajo sexto, que hace palpitar el corazón y la motiva a reír y gritar de alegría, o bailar desde el alba hasta el ocaso, para después dormir en sus maravillosas noches arrulladas con la centellante luz de las estrellas, y cobijados por la brisa que arrastra el viento. Así que si un día necesitas salir a un lugar bonito, no dudes en visitar Los Ramones Novolian, donde la gente alegre te estará esperando para que compruebes lo deliciosas que son las comidas y lo que no falta, la música regional. Gracias por ver el video.